Cada día están más felices con su nueva vida en Oporto y es que Iker Casillas y Sara Carbonero aprovechan al máximo cada momento en la ciudad portuguesa que les ha acogido desde el pasado verano. Y en las redes sociales hemos podido ver cómo han aprovechado la pareja el fin de semana. Aunque aún no se ha ido el invierno, la periodista y el guardameta han exprimido al máximo esos rayos de sol y esos atardeceres junto al mar. Y qué mejor manera que aliviar los antojos y darse un dulce capricho envuelta por la brisa marina. Pero sin duda lo que ha enamorado a Sara Carbonero de su nuevo lugar de residencia son los colores de Oporto. Y para culminar un gran fin de semana de relax y tranquilidad, qué mejor manera de hacerlo rodeados de amigos. Una visita muy especial que han querido inmortalizar y compartirlo en las redes sociales. Sara Carbonero y Iker Casillas están esperando su segundo hijo, un compañero de juegos para el pequeño Martín de dos años que tendremos entre nosotros para la próxima primavera. Aunque de momento Sara Carbonero no tiene muy claro dónde nacerá el bebé, la periodista espera poder estar en Madrid a finales de mayo cuando Iker Casillas finalice la temporada.